¡Largaron la primera carrera! ¡Premio! Silver Glory Trata de hacer la delantera el 4 Mr. Report, la cabeza de ventaja Lo sigue por fuera el 5 El Ronco López A un cuerpo y medio del 1 Lindy Hope A tres cuartos del cuerpo el 6 Invencity Power A un cuerpo viene corriendo el 3 Alejada a medio cuerpo Cierra marcha el 2 Famous Deal Por dentro el 4 Mr. Report La cabeza de ventaja Lo sigue el 5 El Ronco López A un cuerpo y medio por fuera El 6 Invencity Power A dos cuerpos corre el 3 Alejada a un cuerpo y cuarto El 1 Lindy Hope A medio cuerpo cierra marcha el 2 Famous Deal Los de la primera Ya están en la recta final Por dentro el 4 Mr. Report Por fuera el 6 Invencity Power En el medio el 5 El Ronco López Por fuera corre el 2 Famous Deal En los últimos 250 Por fuera el 6 Invencity Power El pescuezo de ventaja Lo sigue por dentro el 5 El Ronco López Tercero abierto Corre el 2 Famous Deal En los últimos 150 metros El 6 Invencity Power Dos cuerpos y cuarto A la segunda ubicación Corre el 2 Famous Deal 40 metros para el 6 40 metros para el disco El 6 Invencity Power Ganó la primera Y cruzaron el disco Oh Awww 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 Gracias.